¡Suscríbete al canal! Nunca lo pesaste y con los raias tu te involucraste Pero ahora mira, mira Yo te mato de este cocino, así como si fuera Covid Mira Tu sabes que los que el 24 y 17 tu suele haciendo el movimiento Creando el movimiento que el humano para mas sire Toma mi foto y no me persiga Ooooo Pa' todos los paparazos y gozo que os mata con un carrizo Que la una de un privilegio de los novios Muchos son locos Otros causan risa Los buenos son pocos, otros hipnotizan Varios prenden mickey Otro huele en tiza Le dice doblo ja ja Tenio risa No vaya deprisa porque no me simpatiza Yo estoy cotizado solamente como pizza La fama me espera por eso que voy deprisa Te ganaste un tour, te ganaste una paliza Brutal Ese estilo es sin igual No rompa la M porque te puede ir mal Plop, plop, plop y te traen en el mar Ese es el concepto, no es por el momento Dejame así manito, no quiero ser violento Aquí por cien por ciento se le merece el respeto El mismo que le tengo ante ella, el rey del guerra ! Tienes que me dicen Tienes que me tau Tienes que me a mi Tienes que me 터jarte Tienes que me Si te acuerdas de esto, si te acuerdas de esto, pasame el mic para de una vez soltarlo Si una línea se escapa con el mismo floro amarro, el Ibanez pegó El Zion Dynasty con un ritmo bien amargo, dile a este error que te delico para quemarlo Encuéntrame en el bloque de noche, solo son voces que tosen guaro en el hígado y pegó en los pulmones Aplicamos en la ley, en esto soy el Sensei, en mi cruzón más de seis, sumamos billetes de a cien Pasame una yella de pie clarita y ensuada, agachala mientras grabo pa' que me dé un masaje Un par de reales la choteo pa' que se enjuague, de tono, de tono, hasta que capten el mensaje Aquí no estás, mete el IVA, sol pa' tu barriga, queda tirado lleno de hormigas No vas a decir, no vas a decir, no vas a decir, no vas a decir, no, es ok Mira ¡Gracias!